A la filial de la Asociación de Música corresponde el mayor número de actividades en la programación de la Casa Sede. Entre las realizadas este mes de agosto estuvo una muy especial dedicada a los pequeños de la casa. Aprovechando las vacaciones escolares, Vocal Universo y su grupo IRÉ compartieron en el patio de la Casa Sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Volta Abajo durante más de una hora música, bailes y juegos con niños de la comunidad. La actriz y narradora Oral Luisa Marina Pérez con su personaje de la tía Rosalina y las pequeñas Luciana y Agneris fueron las invitadas especiales. Espacios como este constituyen una prioridad en la estrategia de trabajo del nuevo ejecutivo de la filial. El ejecutivo de música se está convocando y está convocando a todas las personas que puedan, todos los músicos, artistas que puedan hacer este tipo de trabajo infantil. Tenemos dos proyectos, además de este, de música infantil, que está el de Miriela y el de Yamira, que se están presentando cada dos meses en la filial con todos los niños de las escuelas que se llaman, se traen aulas completas para participar en esas actividades. Y de verdad que es muy favorable y muy enriquecedor, pues es un trabajo hermoso, difícil, pero que da mucho placer. Aquí pueden encontrarlo, se pueden acercar a la unidad para que vean y disfruten el trabajo infantil que hacemos estas tres unidades artísticas, Miriela Mijares, Yamira Díaz y Vocal Universo y su grupo Ires. Aquí tenemos la nueva generación, como pudieron ver, están las dos niñas de, dos de las integrantes de Vocal Universo. Una es la mía, Luciana Mayana, y otra es la de Agnes, que es Agneri. Ahí estamos tratando de rescatar toda la música infantil. Ún aquí No te han habido mucho de gens deionen en国, así que ambos gehien sin edad para que se sciences, ya no me hagas eso es todo. ¡Qué bueno, qué bueno, mi hija mía, con mi guardia y toda la gente! Estamos tratando de retomar las antiguas canciones infantiles para que los niños de esta época pues conozcan todo ese repertorio bonito que teníamos estas otras generaciones. Aunque también tenemos incorporada música de la escritora Oca Marta, musicalizada por Alina Torres, que como verán hay temas bonitos, variados, muy a la moda, muy a esta etapa contemporánea. Todos juntitos, todos iguales, los divertidos, los deportales, con la segunda, dices mi fin, con la segunda, dices mi fin. ¡Suscríbete al canal!